Esa nuestra, esa que lleva nuestra sangre, esa que baila el porro y el fandango como nadie lo puede hacer. ¿Qué dicen? Cincelejo es la ciudad floreciente de sabana, y el que a Cincelejo va de volver le quedan ganas, cuando el divino hacedor fabricó la especie humana. Puso en la Cincelejana todo el fuego del amor. Cincelejana, Cincelejana, lindo lucero de la mañana. Cincelejana, Cincelejana, eres la perla de la sabana. Cincelejana, Cincelejana, y el que a Cincelejana va de volver le quedan ganas, cuando el divino hacedor fabricó la especie humana. Cincelejana, Cincelejana, puso en la Cincelejana todo el fuego del amor. Cincelejana, Cincelejana, lindo lucero de la mañana. Cincelejana, Cincelejana, eres la perla de la sabana. Cincelejana, 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 cincelejana. ¡Cincelejana, Cincelejana, cincelejana! ¡Ajá!